La Iglesia es una organización que existe bajo las leyes de Cristo. El creyente se halla bajo la obligación moral a obedecer a Cristo. Este es el programa Eclesiología y Espiritualidad. Conduce el padre Jorge Echegoyen. Quédate en este programa. Porque unirse a la Iglesia es un paso de trascendencia. ¡Suscríbete al canal! Y en la página web también www.comunidadcoñonía.com y www.tjcatolico.com Son las páginas de aquí de Coñonía. Yo soy el padre Jorge Echegoyen. Los saludo. Estamos iniciando este programa de Eclesiología, vocaciones en la Iglesia y también la espiritualidad dentro de la Iglesia. Que son temas diferentes, pero están muy relacionados unos con otros. Ya veíamos durante ya varias sesiones, casi seis, que hemos platicado sobre el misterio de la Iglesia bajo la perspectiva de una obra que ya les he mencionado, que es de Luigi Giussani, El porqué la Iglesia. Un sacerdote italiano, monseñor, que fundó Comunión y Liberación en los años 50, en las preparatorias en Milán. Y que ahora, ya falleció, ya pasó mejor vida. Pero ahora nos ha dejado un legado y estos libros que se leen mucho y se estudian mucho en los seminarios en Italia, pero yo se los quiero presentar a ustedes. El día de hoy es el primer tomo de por qué la Iglesia. Y el tema es la pretensión permanente de la Iglesia, ¿no? Un curso básico del cristianismo. Y decíamos en las anteriores clases o sesiones que la Iglesia tiene un método propio, a diferencia de la Iglesia protestante, a diferencia del racionalismo también protestante. Creo yo que es importante notar que los acercamientos al misterio de Cristo, al evento histórico de Jesucristo entre nosotros, pues tiene varias formas de llegar. Una de ellas, pues es la protestante. Pero la primera de todas, pues es la Iglesia católica. Ya surgió también la ortodoxa y después la anglicana, ya mucho después. Ciertamente hay un sinfín de sectas y grupos cristianos, otros que se dicen cristianos pero no lo son, como los testigos de Jehová o como los mormones, que en realidad de cristianos no tienen nada, simplemente toman el Nuevo Testamento pero para sus propios fines. O la Iglesia Universal, por ejemplo, aquí en Tijuana, ¿no? Esa iglesia de brasileños, de curaciones, de milagros, de aspectos de verdad, yo diría, muy comerciales, ¿no? En la televisión vemos en la noche esos programas, pues de mucha capacidad verbal, ¿no? De mucha labia, como se dice en el argot de los abogados, ¿no? Sin embargo, sabemos que el misterio de Cristo, el misterio revelado por Jesucristo a través del Nuevo Testamento y después a través de la tradición de la Iglesia, en los sacramentos, en el magisterio de la Iglesia, pues las únicas iglesias que han sabido, digamos, seguir todo este verdadero pedagogía de Dios, pues la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Yo siempre voy a alabar la Iglesia Ortodoxa, excepto pues en la cuestión del papado, que por desgracia ellos tienen sus propios patriarcas, pero fíjense, todo lo demás es igual a la Iglesia Católica. En el protestantismo vemos una actitud un poco arrogante en cuanto que a partir de Lutero hay una grandísima separación con lo que es la tradición y el magisterio. Entonces se crea ahí un problema muy grande de interpretación de la Biblia y mucha gente se pelea porque dice, es que mi Biblia dice así, es que mi Biblia dice así o asá y ahí es donde está el problema, ¿no? Bueno, pues tu Biblia, pero pues esa Biblia, ¿quién la interpretó? ¿Quién la tradujo? ¿Y cómo es que tú te puedas basar en un texto traducido? Ponle que gente importante, gente buena, pero que en fin de cuentas no captó el verdadero sentido de ese texto o de esa palabra. Entonces el mejor lugar para interpretar la palabra de Dios fue dónde o es dónde nació. Entonces si nosotros sacamos el texto de la Biblia y lo llevamos a otra dimensión, a otra sociedad, a otro mundo, pues no lo vamos a entender si no entendemos primero de dónde surge, cómo surge, ¿no? Y a quién se dirige el texto. Son las bases principales de la interpretación bíblica, ¿no? ¿Quién lo escribió? ¿En qué contexto? Y a quién lo escribió. Son las principales bases de interpretación de los textos, ¿no? Lo que es la hermenéutica, la interpretación de la palabra de Dios para aplicarla a nuestros días. Entonces, la visión católica, siento yo, no elimina ni censura la investigación histórica. Tampoco elimina el sentimiento o lo que es la afectividad o lo que es la emotividad de la fe. Por una parte dijimos que el racionalismo se basa mucho en datos históricos, pero viendo el dato de Jesucristo como un dato meramente aislado, así como desde la sociología a partir de un dato humano, el aspecto protestante o el medio protestante suscita la multiinterpretación de la palabra de Dios creando una confusión porque cada grupo cristiano dice lo que piensa y sobre todo interpreta como quiere y no hay una guía que digas esta es una norma, un canon pues que te impide salirte de ahí, ¿no? Ahí estamos, por ejemplo, con el caso yo lo veo muy concretamente con el caso de la confesión, por ejemplo. La confesión sacramental es un sacramento surgido de los signos de Cristo, de las palabras de Jesús y lo podríamos ver parte por parte. Pero me interesa mucho que ustedes se den cuenta que sí viene la palabra, sí viene la Biblia y que los protestantes no lo toman en cuenta. Ellos tienen la idea de confesarse unos con otros pero en grupos, a veces causando una situación un poco incómoda, ¿no? De que otros conozcan tus pecados pues no es tan correcto eso. Por ejemplo, el mundo calvinista yo estuve en Suiza y ahí casi todos son calvinistas, protestantes y bueno, se da uno cuenta de esta práctica, ¿no? Donde no toman el sentido original de la confesión. Claro, Jesús nunca dijo el sacerdote pongas a sotana va ese con su estola morada y métase en un confesionario porque no existía eso, ¿no? Es obvio. Se fue desarrollando en la historia de la iglesia, en la liturgia se fue involucrando en la iglesia en cómo entender bien las palabras de Jesús. Por lo tanto, recordemos las palabras de Henry de Lubac Henry de Lubac o Enrique de Lubac este autor que ya les he mencionado el libro se llama Meditación sobre la Iglesia y recordemos las palabras que él nos decía este libro es básico, ¿no? Yo se los recomiendo Meditación sobre la Iglesia hay otro libro que cita actualmente cita en este momento el monseñor Yusani que se llama Catolicismo y ahí en este libro dice Dios actúa en la historia Dios se revela por medio de la historia más aún Dios se introduce en la historia confiriéndole así una consagración religiosa que obliga a tomarla en serio y también dice esto desde la creación primera hasta la consumación final a través de la resistencia de la materia y las más poderosas de la libertad creada se cumple un mismo designio divino que pasa por una serie de etapas la principal de ella señalada por la encarnación en estrecha conexión pues con su carácter social aparece así otro carácter de nuestro dogma que es su carácter histórico entonces este aspecto histórico de la Iglesia es fundamental fíjense vamos a hacer un ejemplo de lo que estoy diciendo imaginemos que un mexicano trabe tenga digamos una relación amistosa con una japonesa durante una estancia en Estados Unidos vamos a poner así ese ejemplo y que después de un año tengan que separarse porque la muchacha tiene que volver al Japón y el pobre mexicano se queda triste supongamos que ella sea una entusiasta de las tradiciones de su tierra y que las viva con talante así muy muy grande muy poético y durante la separación se intercambian cartas y las de la muchacha tienen un lenguaje lleno de referencias de imágenes que suelen extrañas a la mentalidad occidental pero el muchacho durante el periodo de su relación cuando estaban juntos había adaptado a esa mentalidad y había sintonizado con su mundo espiritual afectivo mental e imaginativo supongamos que una de esas cartas cae por casualidad en manos de una de una señora la mamá de este hombre mexicano y ella queda totalmente desconcertada por este lenguaje y le entra preocupación por su hijo porque esas palabras le suenan como algo propio de una mente un tanto desequilibrada el hijo por lo tanto con paciencia trata de explicar a su mamá que lo que a ella le parece tan desconcertante es el fruto de una lógica distinta de una manera diferente de pensar de los occidentales pero su madre no acaba de entender preguntémonos cuál es más objetiva la lectura del hijo o la de la madre desde el punto de vista del impacto materialmente literal parecería más objetiva la de la madre en cambio desde el punto de vista de la comprensión de los contenidos expresados en las cartas es más objetiva la del hijo pues es la única objetiva porque el hijo conocía perfectamente a su novia japonesa entonces ese es un ejemplo esta japonesa con este mexicano es un ejemplo de que las cartas del amor si se entienden después en otro contexto no van a ser objetivas así es la palabra de Dios ahorita lo vamos a explicar en el siguiente segmento porque hay mucho más que decir sobre la interpretación de la palabra y en la familia de la iglesia católica en la cual han nacido vamos a continuar no se vayan vamos a un pequeño segmento hacemos una pausa y enseguida regresamos con más de tu programa Eclesiología y espiritualidad con el padre Jorge Echegoyen como católicos en qué pecado incurre una persona que realiza consciente conscientemente un aborto en qué pecado incurre bueno como creer en un pecado mortal ya con digamos un pecado es un pecado de homicidio pecado no censura censura es la excomunión anexa pero un pecado es un pecado grave un pecado mortal un homicidio ¿quién puede justificar un homicidio si no es en defensa propia? ¿quién puede justificar una matanza ahora que tanto nos atosigan con los terroristas bueno pues un terrorista comete muchísimos menos homicidios de los que comete un médico abortista que deben existir muchísimos por lo que dice la gente todos los días llega con abortos alguien los tiene que haber realizado ni modo que vengan a los ángeles a hacerlo muchísimos menos de lo que nos admiramos de que hayan matado este qué sé yo el de Oslo el muchacho de Oslo 77 y él sus motivos tiene ¿verdad? y ha herido a 100 nos parece algo a algunos les parece monstruoso pero nos admiramos de que cualquier médico o ginecólogo aquí del seguro social ¿verdad? de México de la ciudad de México a lo mejor tiene pero muchísimos más abortos que ha cometido ¿verdad? es la falta de respeto a la vida y la falta de proporción a que la vida debe ser sagrada en todos los casos si me dejaron vivir yo elijo la vida Coinonía Radio 1420 AM estamos de regreso con el padre Jorge Echegoyen en su programa Eclesiología y Espiritualidad queridos amigos estamos aquí de nuevo miren hace poco para explicarles un poquito lo que estoy diciendo hace poco me encontré yo con una con una señora X señora X persona no digo de dónde ni cómo para evitar problemas ¿verdad? la señora este bueno ha tenido experiencias matrimoniales muy difíciles y pues tiene tres o cuatro experiencias matrimoniales y hace poco con sorpresa para mí pues me la encontré era conocida de la familia y me dice fíjese padre Jorge que no me dijo padre me dice mira fíjate Jorge que no sé si sepas pero yo me hice cristiana pues ya encontré a Jesús no lo encontraba en la iglesia y me sorprendió ¿no? por dentro dije ah caray ¿cómo? si esta persona yo pensé que era muy creyente pues muy católica ¿no? pensé y de repente ya me me dice sí es que yo estoy muy contenta muy feliz porque he encontrado a Jesús por fin y en la comunidad muy bien yo le dije pues felicidades ¿no? ¿qué más? ¿qué más le puedo decir? y luego ya practicando un poquito más me dice pero yo también quiero mucho a mis amigos católicos y es más yo fui católica tengo mi familia católica dice pero no estoy de acuerdo con algunas cosas en la iglesia dice por ejemplo que los sacerdotes no se casen porque se deberían casar y bla bla ya sabe ¿no? empezó a dar a ella un sermón entonces como no había mucho tiempo de platicar porque había más gente y además no era el momento yo traté de ser prudente yo por dentro pensaba dije bueno esa señora pues ok tiene su experiencia de Cristo que bueno pero pues también tiene su experiencia pasada de 15 a 4 matrimonios y bueno pues para mí no es un gran ejemplo ¿no? la verdad con toda sinceridad por otra parte cuando empiezo a hablar del celibato pues yo le comenté le dije bueno es un tema largo y me hizo una me hizo una pregunta muy curiosa ¿no? me hizo una pregunta dice oiga pero oye pero nunca lo han platicado entre ustedes para que lo cambien que pueden hacer sinceramente ahí si me reí le dije oiga espérame o sea usted piensa o tú piensas que la iglesia no haya hablado no haya pensado reflexionado vivido en 2000 años la experiencia del celibato o de otros temas ¿no? curioso se me hizo como que siento vi claramente que no sabía nada de la iglesia así absolutamente nada ni historia ni temas ni teología ni nada ¿no? ni catequesis inicial o llamado el carisma fundamental ¿no? de Jesús pero ciertamente pues se respeta y dice bueno cada quien tiene su experiencia de Cristo de Dios y yo con ganas de decirle mire pues hay una historia impresionante de la historia de la iglesia de concilios de adaptación de muchas cosas a la vida diaria de la tradición del magisterio de encíclicas de inclusive de sínodos de obispos en diferentes partes del mundo y como que no era el momento para explicarle todo eso ciertamente pero si le comenté lo siguiente le dije mire que bueno que usted tenga experiencia pero nosotros como yo como sacerdote estamos muy felices y este y bueno si usted quiere ser cristiana y pues quiere tener su vida ¿verdad? así como la lleva pues adelante ¿no? o sea no sin embargo aquí es donde está una gran una gran disyuntiva ¿no? yo creo que mucha gente se va haciendo su religión a su propio gusto entonces dice ay pues conozco a Cristo pero hago yo lo que quiero o sea simplemente hago mi regalada gana como se dice ¿no? y no hay un seguimiento de Jesús entonces eso no lo digo por los protestantes ni mucho menos porque también en la iglesia católica hay católicos que pasa lo mismo ¿no? o sea creyentes van a misa pónganle que se confiesen más o menos seguido han recibido los sacramentos pero hacen de su vida lo que se les regala se les da la gana en cuanto que no hay un seguimiento concreto de Cristo y de las reglas de la iglesia ¿no? yo creo que en ese sentido habría que pensar que antes de cambiar esa religión hay que conocer más la propia religión hay que conocer tu propia religión ya lo dicen varios padres ya lo dicen varios amigos y yo lo he escuchado muchas veces ¿de qué están llenas las sectas protestantes? de malos católicos o sea malos católicos que no no conocían su fe y alguien les habló bonito en un momento de crisis y dijo bueno me voy con esta religión porque me está hablando mi padre pero no sabe todo lo que hay si hubiera conocido su fe religión católica estoy seguro que no se cambia estoy seguro que no se cambia miren nosotros bueno mi familia y un servidor mi hermana particularmente está pasando un momento difícil con su hijo tiene cáncer tiene 3 años tiene cerca de 17 operaciones y no estoy exagerando en la ciudad de México la vida para mi hermana cambió totalmente igualmente para mi cuñado los dos están muy devastados preocupados y bueno hemos rezado muchísimo mucha gente ha rezado por él por Bernardito yo también he estado orando pidiendo las oraciones en visa por él y hay gente que se le ha acercado a mi hermana protestante judía de todo tipo y bueno mi hermana yo la veo pues muy preocupada y ella recibe a todo mundo y una vez me preguntó me dice oye está bien que reciba yo pues a diferentes religiones aquí y le dije tengo mis dudas te voy a decir por qué es que todo el mundo dice es que la oración a nadie le hace daño es que van a hablar bonito pues sí hablarán muy bonito pero el contenido de lo que hablan el contenido de lo que ellos quieren transmitirte pues es muy diferente en la iglesia católica entonces si alguien está muy firme en su fe y está muy seguro de su fe es que no necesito tus oraciones o sea punto te agradezco qué bueno si das oraciones en tu casa y todo pero no me metas aquí confusión pues porque imagínate que en vez de de Yahvé digan Jehová pues espérame espérame ya está cambiando esto esto no existe no está bien que diga eso o que en vez de decir Dios diga Hare Krishna o que diga otro nombre Buda pues no entonces la oración para un cristiano tiene que ser una oración católica pues para eso tenemos tantos libros de oración pero si no hemos encontrado a Jesús en la iglesia católica pues cualquiera que nos hable que nos diga bonito nos vamos a ir por la finta entonces yo le dije a mi hermana con toda confianza le dije mira no creas que soy un sacerdote así este retrógrada o persinado que no quiero saber nada de los demás o intolerante que no sepa yo que no quiero saber nada de nadie sino más que nada me doy cuenta de esa situación de confusión de mucha gente porque no tiene bien firme su religión y entonces dice bueno me están hablando de Jehová me están hablando de Buda y pues en quien creo pues pues caray ponte firme en tu fe que está pasando con esa fe pues métete a estudiar en vez de leer otros libros ahí baratos que te puedes encontrar en cualquier librería de las tiendas de conveniencia como se le dice pues ponte a estudiar teología o ponte a leer un libro bueno de la iglesia católica hay muchísimos una vez este platicando con el padre Juan García que es mi compañero ahí de la en una catedral donde yo estoy viviendo y por cierto los invito a conocer las las obras nuevas que estamos haciendo ahí de la capilla de Cristo resucitado que vale la pena que ustedes vayan a conocer que estamos ya pues por por inaugurar de una manera muy solemne si Dios quiere platicando con él este una cierta persona de la televisión muy muy querida por 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 toda la diócesis pues de repente dijo algo en televisión así un poquito como fuera de lo de lo establecido por la iglesia por así decirlo de la teología vaya entonces dijo así como algo como el 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 santo papa o no sé como dijo no entonces yo le comenté le dije ay caray pues es tanto tiempo que esta persona está cerca de la iglesia y como que dice santo papa no sé santo papa no si dice el santo padre o el papa no pero santo papa no 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 existe esa palabra y si existe está equivocada verdad o no se usa más bien y entonces me dice el padre juan vacilando me dice bueno tú quieres que todos sean teólogos o teólogas no no les pidas tanto y nos reímos pero no es que yo exagere o exija mucho de los católicos sino que lo que estoy diciendo es si alguien quiere conocer más de Dios porque no se mete más a conocer su religión porque se va a tu religión o sea no tiene sentido yo creo que si una vez que haya conocido su religión y de veras no le convenciera bueno pues está en todo su derecho pero mucha gente muchas veces es simplemente porque le cayó mal la catequista porque el padre se portó grosero o porque el padre tuvo un escándalo o hizo algo mal o porque algún superior de religiosas o religiosos trató mal a X persona entonces entendemos que no es por cuestiones teológicas profundas sino a veces por cuestiones muy sencillas de empatía de que se sienten aguso etcétera pero lo que estamos diciendo es cómo interpretar el hecho histórico de Jesús dentro ya de las coordenadas del 2012 y de este mundo que nos rodea aquí en Baja California en California que nos escuchan también ahí en el sur de California y en todo el mundo por medio del internet gracias a Dios con esta página de internet comunidadcoinonía.com pues podemos decir que la iglesia católica y la iglesia ortodoxa son las únicas que han respetado interpretar la palabra de Dios expresadas a través de la tradición a través del magisterio y a través de las enseñanzas de los papas últimamente entonces cómo se llega a poseer la experiencia que dictan unas palabras tan antiguas como es el antiguo tesamento o no tesamento como lo fue lo que decía esta muchacha que les ponía el ejemplo de esta japonesa que se enamora de un mexicano en Estados Unidos y los dos están previamente enamorados pero ella se tiene que regresar por cuestiones particulares personales y se escriben cartas de amor y de repente la mamá del mexicano empieza a leerlas un día por quizá por metichona y de repente no entiendan lo que dicen las palabras de amor porque su mentalidad es otra su contexto es otro el contexto donde se lee la palabra es fundamental para entender el texto eso sería un primer principio vamos a continuar después de la pausa con el tercer segmento vamos a hablar acerca de la objetividad del conocimiento histórico de Cristo no le cambien hacemos una pausa y enseguida regresamos con más de tu programa Eclesiología y Espiritualidad con el padre Jorge Echegoyen Misa Episcopal Misa Episcopal sigue con nosotros la celebración eucarística presidida por el señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz todos los domingos a las 12 del mediodía acompáñanos y vivámosla Misa Episcopal desde la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe te esperamos Dios les bendiga Tras las huellas de Jesús Domingos a las 9 de la mañana conducen Sor Teorgina y Sor Cristina discípulas de Jesús www.tjcatolico.com El seguimiento de Cristo significa aprender a tener la mirada de Jesús a conocerlo íntimamente aprendiendo a conformar la propia voluntad con la voluntad del Padre Te invitamos en este programa ahí Tras las huellas de Jesús Estás escuchando Colonial Radio Son las 7 de la tarde con 28 minutos Estamos de regreso con el Padre Jorge Echegoyen en su programa Eclesiología y Espiritualidad Amigos, estamos aquí de nuevo con ustedes Hablando acerca de la Iglesia Mi interés sobre todo no me lo malinterpreten no tengo nada contra los protestantes sino es demostrar que el método católico y ortodoxo son los métodos adecuados para conocer a Jesucristo y su verdad histórica y no salirnos de esa verdad esa es la idea pues los protestantes tendrán también sus motivos para hablar mal de nosotros o decir que nosotros estamos fuera de la verdad histórica pero bueno pues que lo demuestren ¿verdad? entonces en eso estamos en eso estamos allá me encantó me encantó pues una conferencia que hubo que los invité casi no fueron fue muy poquita gente fueron como unas 40 personas nomás una conferencia que se hizo ayer ahí en la parroquia Guadalupe del Río muy interesante a las 4 de la tarde de 4 a 6 con un médico militar mexicano que vive en Texas y que es director de un hospital allá en El Paso el señor Mariano Allen es tío de Rafael Mendoza quien hizo el favor de traernos lo de San Diego y bueno tuvimos una una conferencia excelente de 4 a 6 de la tarde que se extendió hasta las 7 casi y después él se fue a Tecate sobre el manto de la Virgen de Guadalupe sobre el hallate de Juan Diego de San Juan Diego Brilla Santo y la verdad que me encantó ya es el tercer año consecutivo que nos viene a dar esta plática hemos cobrado en las anteriores ocasiones este año no cobramos nada el año próximo pensamos hacer uno para la para la semana para la cuaresma para ver un poquito de la sábana santa y bueno él cuando expuso todo lo que sabe sobre la Virgen de Guadalupe sobre la historia de los aztecas sobre el náhuatl porque estudió náhuatl aprendió náhuatl para poder enseñar todo esto de la Virgen de Guadalupe alguien le preguntó ya después en la sección de preguntas y respuestas le dijeron oiga y por qué usted se interesó tanto en la yate de Juan Diego y su respuesta fue que le habían picado la cresta la cresta como los gallos le habían picado la cresta sus compañeros militares cuando él era militar en el colegio militar allá en México en el colegio Juárez y que él se había sentido como muy ofendido porque habían hablado mal de la Virgen y le habían dicho que la Virgen de Guadalupe no existía que era un mero mito como lo dicen algunos y por desgracia esto lo creen mucha gente y ese es su motivo de decir a ver vamos a decir por qué existe la Virgen de Guadalupe de qué se trata el ayate y por qué creo yo en ella y hay una gran confusión la gente por desgracia cree historietas así pues muy sacadas de no sé dónde como tipo las historias o historietas de Ríos este pensador o más que pensador caricaturista mexicano yo no lo llamaría pensador sería mucho honor darle ese título Ríos es un hombre de allá de Morelia Michoacán que toda la vida pues ya tiene como cerca de 50 años haciendo caricatura y bueno este ha hecho mucho daño porque siempre critica mucho a la iglesia pero pone mentiras en sus libros hace caricaturas ofensivas y bueno él se declara ateo pone gracia y bueno así como ellos nos deberían a nosotros suscitar el deseo de aprender más sobre la fe para demostrárselas enseñárselas y convencerlos yo creo que la tarea nuestra es sí convencerlos así como los protestantes buscan de puerta en puerta tratar de llenar sus comunidades con gente pues a veces ingenua muchas veces hay gente que por ejemplo no conoció su fe pues nosotros tenemos la obligación no solamente es un derecho es la obligación de ir y de dar a conocer que en la iglesia católica se vive la verdadera lectura de la palabra de Dios y esto nos debe llenar de alegría hermanos sólo cuando se participa dice Yusani aquí este autor en la experiencia que ha dictado unos documentos o una determinada expresión literaria pueden estos ser comprendidos con la penetración capaz de desvelar su sentido objetivo y se nos posibilita percibir la unidad que subyace a todos ellos y que se expresa coherentemente en todo hermanos este es el gran alivio que produce la lectura católica de la biblia y de los documentos de los primeros tiempos de cristianismo con ella se evita la confusión indescriptible de interpretaciones que conllevan otras actitudes ese famoso sí pero que condicionan cualquier otro intento de lectura porque emerge de esa lectura una interpretación total en la que nada se descuida una perspectiva abarcadora y exhaustiva esta objetividad hermanos del conocimiento histórico que es el valor que se quería afirmar en la actitud racionalista se sabe precisamente si yo participo hoy en la experiencia que dictó esos documentos históricos y hay solo una hipótesis para ello que esa experiencia siga presente que tenga lugar actualmente esto es la iglesia la unidad de los creyentes en ella esto es la iglesia hermanos la unidad de los creyentes en Dios y la interpretación de esta experiencia o sea esa experiencia la vivo yo hoy no es una cuestión simplemente del pasado como que sucedió y a la vez no estoy tan seguro o que les pasó a otros pero a mí no como mucha gente dice bueno ellos lo sintieron pero yo no lo siento nada padre bueno no se trata solamente de sentir ya lo sentirás pero primero hay que conocer y conocimiento y sentimiento van de la mano y no hay que irse más por un lado que por otro no más sentimiento no más raciocinio o no más pura racionalidad sino que hay una unidad entre las dos ¿no? ¿por qué cantamos? ¿por qué aplaudimos? ¿por qué los católicos nos alegramos? porque sabemos y a la vez sentimos pero no se trata de que todos sientan igual que yo al mismo tiempo hay que respetar también los tiempos como le decía el ejemplo pasado que le decía a esta señora que platicó conmigo no dentro de la iglesia ni mucho menos en un evento que nos encontramos ahí una amiga de la familia y de repente pues me sacó un poquito de onda ¿no? porque me dice es que me dice cristiana y luego me dice además yo no estoy de acuerdo con el celibato bueno y yo digo bueno ¿quién es usted? ¿de dónde sacó esto? o sea yo si hubiera sido grosero o si hubiera sido así canijo como se dice pues yo le hubiera dicho oiga señor yo tampoco estoy de acuerdo que usted tenga tres maridos o que haya tenido cuatro maridos no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo que se haya hecho protestante o sea es una ofensa ¿no? que te digan que no estoy de acuerdo con algo con lo cual uno es ¿no? o sea yo soy sacerdote católico o sea que vivo en el celibato pues ahí no me tiene que ofender y dicen ay no estoy de acuerdo con eso bueno podrá pensar lo que quiera y podrá decir lo que quiera pero no conoce lo que está diciendo simplemente lo dice porque ella desde su punto de vista bueno ella piensa eso ¿no? pero no ha estudiado ni jamás ha abierto un libro sobre el tema de la historicidad de la iglesia o del tema del celibato eso es un tema ¿no? se pueden hablar muchos más hay gente que me ha tocado el tema por ejemplo de la credibilidad del papa del papado o por qué por ejemplo la presencia en la iglesia de no sé de los diáconos casados o por qué los sacramentos etcétera ¿no? muchos temas o por qué las mujeres no sé ordenan sacerdotes sacerdotisas entonces todo es a partir de cómo hemos interpretado la palabra de Dios y cómo de veras la palabra de Dios es vivida objetivamente con con los mecanismos que tenemos en la iglesia que es la tradición y el magisterio y en ese sentido pues yo quisiera pasar ya en ese siguiente bloque que ya sería el último quería yo pasar a lo que es un libro que ya les había yo mencionado varias veces y que se me hace fundamental que si quieren comprarlo por ahí ojalá lo busquen en la librería del seminario o no sé si en la librería de la buena prensa o en las librerías paulinas este libro se llama Meditación sobre la iglesia de Henry de Lubac es un libro que vale la pena está muy muy interesante les voy a platicar más o menos cuáles son algunos de sus de sus títulos son varios o sea de veras es un gran libro empieza con la iglesia es un misterio que es el que vamos a ver ahorita siguiente las dimensiones de ese misterio capítulo 2 después los dos aspectos de la iglesia una que es la iglesia una el corazón de la iglesia la iglesia en medio del mundo Jesucristo el sacramento del sacramento del padre la iglesia como madre las tentaciones respecto a la iglesia o de la iglesia y la iglesia y la virgen maría son los temas capítulos que vamos a ver en este libro yo sé que es mucho es un libro muy grande pero vamos a ir pues poco a poquito en estas jornadas en estos sábados que tenemos de estudio entonces que les parecería que empezáramos con este tema de la iglesia que es un misterio me encanta a mí Henry de Lubac vale la pena conocerlo es Henry de Lubac cardenal de la iglesia católica fallecido ya pues el siglo pasado a finales de los años ochentas vamos a pedirle al señor que nos continúe bendiciendo con grandes teólogos ojalá que dentro de nuestra comunidad se susciten pensadores teólogos teólogas que conozcan más sobre su fe y puedan iluminar también la fe de mucha gente que la tiene un poquito dormida apagada y muchas veces con telarañas verdad y ojalá que la Virgen María en nosotros también produzca el milagro de amar a la iglesia conocer más a nuestra madre iglesia vamos a un pequeño ahora sí corte y vamos al cuarto último segmento después de esta breve pausa no se vayan quédense con nosotros somos Coenonía Media gracias hacemos una pausa y enseguida regresamos con más de tu programa Eclesiología y Espiritualidad con el padre Jorge Echegoyen tú puedes ser distribuidor del folleto la palabra eucarística antes Coenonía Lobos el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el padre Jeff este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra y al mismo tiempo estarás apoyando a Coenonía Radio para su sostenimiento comunícate al 622-8962 al celular 664-399-2170 o al radio 125-1332-67-7 y entérate como sea un distribuidor del folleto la palabra eucarística en tu parroquia en tu negocio o en tu comunidad comunícate ahora nosotros los llevamos hasta tu domicilio Coenonía Radio necesita de tu apoyo ayúdanos en la evangelización si estás en Estados Unidos haz tu aporte en Jam Jam Donuts presenta tu donativo por mes de 10 dólares en un sobre con los siguientes datos nombre dirección número de teléfono y fecha de nacimiento una vez entregado el sobre recibirás una dona y un café gratis una calcamonía para tu automóvil un tríptico del rezo del rosario y un rosario y por un dólar más llévate el folleto de oración de Coenonía Logos Jam Jam Donuts ubicado en 482 West San Isidro Boulevard Jam Jam Donuts relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona apoya la evangelización Coenonía Radio alzando la voz para evangelizar MoriPlus Cápsulas 7 veces la vitamina C de la naranja 4 veces la vitamina A de las zanahorias 4 veces el calcio de la leche 3 veces el potasio del plátano 2 veces la proteína del yogur MoriPlus Cápsulas adquiérela en Coenonía Radio o infórmate al 622-8962 contáctanos y haz tu pedido ahora MoriPlus Cápsulas mejora tu salud y de forma natural Estás escuchando Coenonía Radio Son las 7 de la tarde con 43 minutos Estamos de regreso con el Padre Jorge Echegoyen en su programa Eclesiología y Espiritualidad Buenos días amigos ya estamos en el último segmento de este programa ¿Qué tal esa tarde? ¿Cómo le está yendo a todos? ¿Estamos bien? ¿Están escuchando? ¿Se entiende? Esperemos que sí Bueno, pues antes de irnos quisiera retomar lo que estábamos platicando acerca de la Eclesiología de este tema de la Iglesia que ya hemos explicado muchas veces no quisiera ser repetitivo y pues me quiero concretizar en el libro de Henry de Lubac desde ahora en adelante para ver el tema de la Iglesia como misterio La Iglesia es un misterio definitivamente no se puede ver desde el punto de vista meramente sociológico yo les digo soy un soldado de Cristo soy un luchador del Evangelio pero con las armas de Jesús con las armas de la Iglesia que son la fe la esperanza la caridad el diálogo el respeto la tolerancia la apertura también para con aquellos que no no piensan como nosotros y sobre todo el deseo de compartir con ustedes lo que a lo largo de los varios años hemos podido como tomar y resumir para nuestra propia vida ¿no? Platicaba yo a un padre hace tiempo ¿no? le comentaba que se me hace curioso que la gente pues diga de repente esas frases así como ¿qué tal? ¿cómo te va en ese rollo de la Iglesia? ¿cómo te ha ido ahí en esa onda del sacerdocio? y entonces sinceramente pues me enoja ¿no? me molesta que me lo digan así como como si fuera cualquier cosa ¿no? ¿cómo te va en ese rollo? con ganas de decir ¿cómo te va en ese rollo de tu matrimonio? o sea pues no ¿verdad? hay que respetar y ciertamente para mí es mi vida y como alguien casado pues es su vida su esposa ¿no? no tendría yo por qué falta el respeto ¿no? a eso que él ha escogido entonces no es ningún rollo ¿no? no es ninguna cosa que yo haya tomado así como una locura ¿no? o como una falta digamos de concretizar otro tipo de vida ¿no? es una vocación y es un misterio y el misterio se vive se aprende se camina se trata de entender de comprender pero sigue siendo un misterio ¿no? el sacerdocio al igual que la vida cristiana al igual que la vida misma yo creo que nadie de nosotros puede totalmente entender cuál es el sentido de su vida así completamente y decir ah ok yo ya entendí todo ¿no? sino que vamos caminando y de repente la vida nos da momentos dificultades de pruebas yo he visto mucho últimamente mi familia mi hermana a quien quiero mucho que la saludo desde aquí está en México DF pues he visto como ha sufrido mucho por el problema de su hijo ¿no? y con ella todos nosotros también la familia de mi cuñado la familia mía y ahí estamos en la lucha de pedir por él alguien por ahí decía hace poquito el jueves pasado no miércoles pasado tuve un rosario perdón por mi sobrino ahí en la iglesia de Guadalupe el río y alguien por ahí me decía dice ay padre pero pues ya hemos rezado mucho y no no se cura ese es el sentido es el chiste de la oración o sea no estamos orando por una intención particular y que se cumpla fuerzas eso sino estamos orando a Dios por él y que Dios permita lo que tenga que permitir y también haga lo que tenga que hacer y se haga la voluntad de Dios nosotros a veces uno dice ¿cómo puedo cambiar la voluntad de Dios? ¿si la puedo cambiar o simplemente mis oraciones? pues sí Dios en su inmensa misericordia más que cambiar su voluntad él puede ver que es lo mejor para nosotros y a veces los planes de Dios no son nuestros planes los misterios del Señor no son como los nuestros entonces yo creo que habría que pensar en que Dios sigue siendo pues misterio a través de esta comunidad de la iglesia en la cual nosotros creemos y estamos y no por eso vamos a dejar de creer en él ¿verdad? ayer me encantó que este doctor este militar es doctor médico militar ¿no? este Mariano Allen en la conferencia sobre la Virgen de Guadalupe decía él que le platicaba a sus compañeros soldados ¿no? militares con todo respeto pues al mundo de la milicia que seguramente por ahí uno me escuchará que le mandamos una bendición ¿verdad? por su trabajo por su empeño su dedicación al bien de la nación ¿y qué les decía a ellos? bueno tú no crees en la iglesia o tú no crees en Dios o no crees en la Virgen algunos compañeros que no creían dicen bueno tú demuéstrame la existencia de un gen demuéstrame la existencia de una bacteria a ver demuéstramela entonces ah no que es diferente bueno ¿por qué crees tú en eso si nunca la has visto? ¿por qué crees tú en una bacteria si jamás las has visto? al menos que te metas en un super microscopio ¿no? o en un gen o sea ¿cuándo lo vas a ver? y es verdad que es diferente la relación con Dios pero yo estoy segurísimo que a través de la reflexión de la oración de la meditación profunda uno puede llegar a conocer a Dios y Dios se va revelando a nosotros en la iglesia a través de los sacramentos con la jerarquía de la iglesia con los sacerdotes los obispos y el papa con las escrituras con la vida religiosa con la vida parroquial o sea la iglesia es una estructura que ustedes la querrán ver humana pero sigue siendo de procedencia divina ¿no? la iglesia no la fundó un hombre cualquiera no la fundó un profeta cualquiera no la fundó ni siquiera fue solamente idea de Jesucristo nuestro señor sino es voluntad de Dios Padre la iglesia de hecho es uno de los temas de la 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 la iglesia surgida desde la santísima eternidad queridos hermanos vamos a pues platicarles sobre este capítulo primero del libro de Henry de Lubac que se llama Meditación sobre la iglesia vamos a hablar así unos dos minutitos y después les platico algo que me interesa mucho acerca de la nueva catedral como parte de nuestro proyecto también de trabajo de vida se ha señalado más de una vez que los siglos más tradicionales hablaban poco de la tradición estaban inmersos en ella más bien vivían de ella leían los libros santos con sus ojos no se planteaban habitualmente preguntas a propósito de ella no era para ellos el pasado sino el presente no era tanto un objeto de estudio como la forma de su pensamiento mismo no examinaban sus documentos con los recursos de la erudición mental de los métodos de la crítica actual sino más bien los utilizaban como un bien propio interpretándolos con libertad que no excluía sino que incluía una fidelidad profunda a su espíritu la realidad poseída les dispensaba hasta cierto punto del concepto toda la riqueza de la tradición era suya la hacían fructificar transmitiéndola después sin reflexionar sobre ella déjenme les platico rápidamente de que estoy hablando porque alguien podría decir bueno de que está hablando padre a donde se fue de la tradición bien nosotros decimos que en teología fundamental cuando uno estudia teología para los seminaristas que me están escuchando el primer año de teologías hay una materia que se llama teología fundamental bueno hay varios se puede dividir en uno y dos verdad teología fundamental uno es uno de los temas principales de la teología del seminario es acerca de la revelación y acerca de la credibilidad de la fe hay unos libros muy buenos sobre este punto hay un obispo auxiliar de los auxiliares en Roma que se llama Rino Fisiquela que fue nuestro maestro en la gregoriana varios padres que hemos estado allá hemos tenido ese maestro sobre la teología fundamental y es fabuloso encontrar como la iglesia no se basa solamente en la palabra de Dios aunque se oiría feo pero es verdad la iglesia se basa en la palabra de Dios en la tradición y en el magisterio entonces esas son las tres grandes bases de la fe católica están en estos tres puntos biblia tradición y magisterio entonces si alguien nos dice padre cuál es el depósito de la fe el depósito de la fe está en la biblia en la tradición que abarca los primeros ocho siglos de la iglesia y en el magisterio que son los documentos magisteriales pues de los papas o de los santos padres o también de los obispos en unión con el papa queridos hermanos antes de finalizar ya en el siguiente sábado platicaremos de este misterio pues de la iglesia que se me hace fundamental y pues es en lo cual vivimos y no es ningún rollo mareador sino es mi vida es tu vida de estar dentro de la madre iglesia y amarla pues en este grande proyecto de un servidor de darles a conocer pues acerca de los misterios de la iglesia nuestro amor por ella pues estamos construyendo la nueva catedral está en frente de la paración municipal tenemos varios años trabajando en ella es verdad que hay mucho que hacer hemos trabajado mucho para sacar fondos créanos ha sido muy difícil últimamente se nos ha ido el dinero pues en tantos este en tantas obras que tenemos y verdaderamente ha sido muy complicado el poder seguir con esto de los recursos para la nueva catedral porque la gente pues está muy gastada la gente sobre todo ahorita pues ya este pasando las crisis de 2009 2010 2011 ahora con la navidad ya casi casi para empezar entonces bueno yo los invito a que si alguien quisiera ir por allá un día a conocer las criptas vaya no tengan miedo la gente a veces dice es que si compra una cripta a lo mejor se van a morir alguien eso es superstición eso no es católico ni eso es fe eso no debería existir Dios nos habla a través de la iglesia Dios nos habla la catedral de los sacerdotes pues créanmelo o no y yo me siento indigno de eso pero Dios nos ha escogido para eso vayan a conocer lo que va a ser la nueva catedral la futura catedral de Tijuana en la zona río hay criptas muy bonitas ojalá que puedan participar pues con nosotros apoyándonos económicamente ahí hay muchas formas de pagar la cripta en dos años con diferentes precios comuníquense pues al teléfono 607 37 75 otra vez 607 37 75 y nos vamos hermanos porque ya tenemos que irnos al siguiente segmento los vamos a dejar en manos de otro programa muy interesante Dios los bendiga y les doy la bendición que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Viva Cristo Rey hasta luego por esta tarde el programa Eclesiología y Espiritualidad termina esto fue una producción exclusiva de Coinonia Media el Padre Jorge Chagoyen te espera en la siguiente emisión y Coinonia Radio te invita a continuar en su programación hasta la próxima ¡Gracias!